La Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, dentro de los múltiples servicios que ofrece a las cooperativas, dispone de un servicio de formación desde el cual organizamos todo tipo de cursos a demanda principalmente de nuestras cooperativas socias. Dentro de estos servicios encontramos últimamente los cursos para la obtención del carnet de manipulador de platicidas. Bueno, en primer lugar aclarar que este carnet ya no se llama así, ahora recibe el nombre de carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios. Este carnet lleva 25 años siendo obligatorio para trabajar con cualquier tipo de producto fitosanitario, pero desde la entrada en vigor del decreto 1311-2012 va a ser también obligatorio poseer este carnet para adquirir y comprar productos fitosanitarios, motivo por el cual en estos últimos años ha recibido una gran demanda de cursos de este tipo. En este sentido, desde el año 2013 la Federación lleva organizando este tipo de cursos, en concreto hemos hecho más de 200 cursos, dando formación a más de 10.000 agricultores para la obtención del carnet, tanto cualificado como básico, así como a la renovación. Comentar también que la Federación está dando servicio en las tres provincias de la comunidad, tanto en Castellón como en Valencia y Alicante. Desde la Federación de Cooperativas somos una entidad acreditada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que es el organismo de la Consellería de Agricultura responsable de este asunto, para impartir este tipo de cursos en formato tanto presencial, que es el clásico, como el formato semipresencial, en el cual el alumno recibe un manual, un libro, que debe estudiar por su cuenta y después acude a clase a realizar únicamente las prácticas. Y finalmente también el modo online, en el cual aprovechamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llegar a nuestros agricultores. Y finalmente remarcar que ante cualquier necesidad que pueda tener su cooperativa para formación, quedamos a su servicio a través de los canales habituales de comunicación. ¡Gracias!